¡Muy buenas, popolitos y popolitas! Si voy a veros en nuevos vídeos de Pokémon GO y a una guía, a la guía definitiva del super evento que tenemos mañana que es el día de la incursión de Lapras durante 3 horas, ¿vale? Y por si todavía estáis un poco liados no sabéis bien los PCs qué Pokémon utilizar para hacer las raids ¿vale? Pues os lo voy a dejar todo en este vídeo, ¿vale? Me gustaría también haber hecho este vídeo antes lo que pasa que como ya sabéis que no tengo mi ordenador todavía, pues tardo 80 horas más en poder traeros contenido ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis espero que os sirva, así que antes de continuar recordaros que si no estáis suscritos ya tardéis en hacerle en activar la campana para recibir todas las notificaciones y pasaros por la descripción porque tienes el código del 15% de cuentos las camisetas de Pamplin con mi código Salinga. Y bueno, para comenzar como ya sabéis, mañana es el día de la incursión de Lapras, evidentemente yo la verdad es que no sé si voy a poder hacer este evento ¿vale? Voy a intentar que sí y si es que lo hago solamente voy a tener como una media hora, o sea que voy a restar para que la gente en esa media hora todavía esté haciendo raids de Lapras ¿vale? Porque justamente había salido un compromiso que justamente también empieza cuando empieza el evento, o sea que... ¡ay! Dios mío, no sé, ya lo veremos ¿vale? Si es que puede al final hacer el evento, mañana tenéis vídeo del tirón sobre Lapras, ¿vale? Pero bueno, el caso es que os voy a enseñar tres tablas que vienen directamente desde Pokémon GO Hub, que están muy bien explicadas, ¿vale? Y la primera pues sería esta que tenéis por ahí y es un poco más básica, ¿vale? Antes también deciros de que este Pokémon pues va a aparecer en las raids desde las 11 hasta las 2 de la tarde y va a aparecer en la hora local, ¿vale? O sea, aquí en Europa creo que siempre es antes y en Latinoamérica por ejemplo creo que siempre es después, ¿vale? Así que no hay problema. A las 11 hora local, ¿vale? Y también os van a dar 5 pases gratis, que esos 5 pases gratis no os alteréis porque es como otras veces, ¿vale? no os alteréis si es que no os lo dan del tirón porque es cuando hagamos una raid cuando vayamos a hacer la raid nos darán el pase gratis lo utilizaremos para esa raid evidentemente y cuando vayamos a la siguiente nos metamos en el gimnasio es cuando nos van a dar el otro gratis Entonces, bueno, tenemos por aquí que 23.476 de PC tiene este Pokémon a la hora de hacer la incursión tenemos también que el clima al ser un Pokémon de tipo hielo y agua el clima favorable va a ser el de lluvia y el de nieve, ¿vale? O sea, yo no voy a tener posibilidad de que me salga un Lapras busteado por el clima porque hace muchísimo sol ahora que ya casi es verano ¿vale? Entonces, bueno de ataque 165 defensa 174 y de vida 277 no está nada mal y para los que no tengan el clima como yo, vale pues el máximo de PC que va a tener el Lapras el 100% en este caso sería 1509 de PC ¿vale? y el máximo con clima sería 1886 que no está nada mal ¿vale? o sea, casi 2000 de PC y puede llegar no recuerdo creo que en la próxima en la próxima imagen lo tenemos pero a 2000 no sé si eran 600 y algo de PC puede llegar como máximo un Lapras ¿vale? Entonces movimiento exclusivo también tenemos en este evento ¿vale? sería canto helado y rayo hielo en este caso y me diréis Sony pues los Lapras que ya tenemos podrán aprender estos movimientos pues no pasa como en todos los eventos ¿vale? que el movimiento exclusivo que tenemos pues también exclusivamente para los Pokémon que salen en el evento ¿vale? Entonces una vez dicho todo esto nos vamos a ir a la siguiente tabla que está como un poco mejor explicada por así decirlo ¿vale? El máximo de PC como lo tenéis ahí sería 2641 eso sería o sea un Lapras superpotentorro encima si lo tenéis bueno de IV sería la caña pero podemos darle poder hasta ahí después también tenemos a la derecha los ataques rápidos que puede tener y los ataques cargados ataques rápidos bajo hélido pistola guaganto helado y los ataques cargados ventica dragón basur y rayo y hielo ¿vale? después tenemos también la dificultad que viene aquí abajo justo de eso ¿vale? dos personas costaría mucho una ni se os ocurra tres personas sería un pelín menos complicado cuatro o cinco ya se podría tirar seis, siete, ocho facilísimo ¿vale? o sea y después tenemos también los contrincantes que en este caso tenemos a Raikul, Estivar Machamp Venusaur Zapdos y Hariyama de todas maneras si no os gustan estos Pokémon si no tenéis estos Pokémon o no queréis cambiarle porque no tenéis los ataques ¿vale? pues de todas maneras ahora os voy a enseñar otra tabla donde también hay otros Pokémon para poder combatir ¿vale? pero vamos a empezar con Raikul que sería Impastrueno y Voltrucruel que sería exactamente igual y el Estivar y el Estivar ¿vale? el Estivar tendría los mismos ataques y para seguir con el tipo eléctrico ¿vale? pues tenemos a Zapdos que también tendría Impastrueno y le seguiría Rayo después tenemos a Machamp que tiene contraataque puño dinámico Venusaur, látigo, cepa, planta, feroz y por último a Hariyama con los mismos ataques que Machamp ¿vale? son exactamente los mismos y ahora lo que vamos a hacer pues es irnos a la última tabla que sería esta a la izquierda tenemos lo mismo que ya os he explicado de esta segunda tabla ¿vale? ya veis que dice que con 3 es muy difícil 4 es difícil 5 personas regular y 6 personas 6 personas 6 personas ya es fácil y aquí tenéis a la derecha también pues la tabla con otros Pokémon que podéis utilizar por ejemplo Machamp el Estivar el Hariyama Zapdos y Raikou ya han aparecido en la tabla anterior pero ahora tenemos también 4 Pokémon más como podría ser por ejemplo Mewtwo yo no sé pero Mewtwo siempre están todas las raids ¿vale? siempre están todas no sé cómo las hacen pero están todas y por ejemplo incluso Blastiken que Blastiken lo hemos tenido hace nada uy Nadra no que Blastiken lo hemos tenido hace nada en este en este Community Day ¿vale? así que seguramente habréis sacado un muy buen Blastiken de ese de ese Community y seguro que vais a poder utilizarlo para para este no me sale para este evento así que yo espero que todo esto os sirva también deciros que no es que vayan a aumentar la posibilidad de que pueda salir el Shiny pero sí que si os sale no os apuréis no le echéis vallazorada como hacía yo antes ¿vale? porque si os aparece Shiny el radio de captura es 100% ¿vale? le podéis echar piña le podéis echar un alátano que lo vais a capturar de la forma que sea así que con esto no hay problema entonces espero que os haya servido muchísimo la guía yo a ver si es que puedo hacer el evento porque de verdad a lo mejor ya a media hora de que termine pues la gente ya ha hecho todas las incursiones y está en su casa comiendo y yo pues a esa hora ya saldré a decir bueno yo quiero un Lapras ¿vale? no lo sé ya lo diré mañana por redes sociales ¿vale? así que lo dicho dejadme un likecito si os ha gustado el vídeo si os ha servido ya sabéis que abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales y me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Muaca!